nuestro encuentro de hoy. Entonces, buenos días a todos. Me alegra verlos por acá de nuevo. Para la clase de hoy vamos a hablar sobre los elementos organizadores del diseño. Entonces, para eso preparé una presentación. Vamos a buscarla aquí. Y vamos a hablar un poco de eso. Y ahora no. Aquí está. 20-20, grado décimo. Entonces, diseño. Bueno. Ahora sí le voy a dar compartir pantalla. Entonces, compartir pantalla. Aquí está. Pues la idea es tratar de mejorar cada semana más lo que estamos haciendo. Bueno. Entonces, vamos aquí. Gerson García. García, García, Gerson Andrés. Él no se conectó la vez pasada, pero bueno, ya llegó aquí. Entonces, listo. Vamos aquí a hablar entonces. Me imagino que están viendo la pantalla ya. ¿Tú, bro? Sí, señor. Ah, bueno. Señor. Tenemos la... El titular de... Que siempre le hago. Semana de lunes primero a viernes 5 de junio. Dice la virtualidad de componente del diseño. Estudio de casos. Evaluación. Esto es lo que les quería comentar de unas de las cosas que se trataron en la reunión ayer de... En la reunión de... Del consejo académico. Entonces, porque la verdad creo no se puede calificar las cosas como se venían pensando con unas notas y eso. Entonces, la idea es que se van a armar tres columnas. Entonces, hay estudiantes que nunca se presentaron. ¿Sí? Entonces, en esa columna me imagino que irán un chulo. ¿Sí? Otros estudiantes que se presentaron, pero de pronto no presentaron trabajos o estuvieron pendientes, pero... ¿Sí? Pero no hicieron nada. Entonces, sería como una segunda columna que sería en proceso. ¿Sí? Que quedaría pendiente cuando vuelva al encuentro físico. Entonces, se organizaría cómo se mejorarían esas notas. Y la otra columna es de los estudiantes que han cumplido. Y de todas maneras han hecho sus... Este David Santiago... ¿Cuál será el apellido de David Santiago? Ah, Alvarado. Él no estuvo hace ocho días. Entonces, la otra es de las personas que se han estado pendientes y han hecho los trabajos. Entonces, esa es como una propuesta que hay de la manera en que se va a calificar. Se va a calificar eso. Me perdió la flechita. Aquí. Hoy. Aquí está. Entonces, principios ordenadores. Hoy estamos a junio 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos existen para ordenar un diseño arquitectónico? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a leer esto. Principios ordenadores. Un principio es la base. El punto. Fundamento. Origen o razón fundamental. Achequemos esto aquí un poquito. También llamados ideas generatrices. Son los conceptos de los que se vale el diseñador para influir o conformar un diseño. Entonces, vamos a, de todas maneras, como la clase se graba, yo les comparto el link para que puedan estudiar y repasar las cosas. Las ideas o principios ofrecen vías para organizar las decisiones, para ordenar y generar de un modo consciente una forma. Es decir, se pueden considerar como artificios visuales que permiten la consistencia de varias formas y espacios, tanto perspectiva como conceptual, dentro de un todo ordenado y unificado. Nosotros aquí, en el principio, nuestros ejercicios que estamos haciendo son básicamente el manejo de la forma. Ya, después de que salgamos de todo esto, vamos a empezar con la función y ver cómo funciona el diseño. Bueno, aquí llegó el joven cubruco. Listo. Sigamos. Aquí, entonces, vamos a ver la siguiente. Ah, bueno, esta la había dejado en blanco porque es que resulta que hay un libro básico para el estudio del diseño, y yo lo pedí, está en la biblioteca del colegio que se llama Arquitectura, Forma, Espacio y Orden. ¿Sí? De todas maneras, ahorita vamos a ver algunas cosas. Hay muchísimos conceptos para el manejo de los elementos ordenadores. Entonces, hay una cosa importante que ya lo hemos hecho de manera práctica en los trabajos que realizamos, que es la edición y sustracción. Cuando nosotros trabajamos con el cubo, ¿sí? Entonces, aquí dice edición y sustracción. Eso yo lo considero igual que las relaciones de las matemáticas. Entonces, dice, edición es el proceso de anexar o agregar y segregar formas construidas para crear una arquitectura o composición. Al utilizar la edición, se percibe la composición como una agregación de unidades o partes identificables. Al contrario de la sustracción, se puede conceptualizar como el dominio del conjunto según el cual un observador capta la composición como un todo identificable del que se han extraído algunas partes. Entonces, como veíamos en el ejercicio que hicimos la otra vez en el cubo, pues le habíamos hecho un poco de sustracciones y eso. Sigamos acá. Bueno, este concepto de armonía, yo lo dejé, pero no es tan fuerte como otros. Pero leamos, en la perfecta purposición, entonces, cuando uno hace un diseño, entonces uno mira que le guste, entonces que vea como las cosas de una manera armónica. Entonces, de todas maneras, yo lo dejo aquí porque queda grabado. El carácter, ese también es una, no lo considero en este momento tan importante porque es como la parte del símbolo, del significado de las cosas. Entonces, sigamos con este, claridad. Bueno, que tenga uno más o menos como cierta asertividad y claridad en el diseño. Eje, este sí es importante. Entonces, resulta que, dice, es el elemento más elemental para organizar más o menos regularmente formas y espacios arquitectónicos. Es una línea que puede ser imaginaria e invisible, que implica simetría, pero exige equilibrio. Al eje se le pueden colocar límites para reforzar la noción y estos límites pueden ser alineación de una planta, alineación de una planta o planos verticales que ayuden a definir un espacio lineal que coincida con el eje. Entonces, el eje es súper importante en todo lo que nosotros hacemos porque cuando ya vayamos a hacer planos para construir y todo eso, los ejes son los que nos marcan el trazado en el lote. Entonces, cuando de pronto ustedes pasan y ven que van a construir algo y clavan unos palitos en el lote y son unas estacas y empiezan a trazar con los hilos, esos son los ejes. Pero así mismo en el diseño, en el dibujo, nosotros también lo utilizamos como elemento ordenador del, ¿sí? Bueno, el equilibrio. Se me olvidó haber escrito toda la carreta del equilibrio. ¿Sí? Entonces, el equilibrio es casi un poco parecido a la armonía, que uno vea las cosas como organizadas. Entonces, hay un equilibrio radial, que es cuando las cosas tienen como un centro parecido a lo de organizaciones espaciales. Axial, que es cuando está por todo el eje de la... Uy, se me adelanto esto. Cuando está axial es cuando va por todo el eje central, ¿sí? Por todo el eje del objeto que estemos diseñando. Y hay otro que es el equilibrio oculto, que es cuando uno hace un diseño y... Perdón. Que es cuando uno hace un diseño y le gusta, pero no sabe por qué. Entonces, después de que lo analiza, dice, ah, hay un equilibrio oculto. Entonces, ya después uno puede racionalizar eso. Tenemos la jerarquía. También es importante. Cuando uno hace un diseño, ¿sí? Dice articulación de relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión. Entonces, como la proporción y todo eso. Forma o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. Lo que pasa es que nosotros somos más visuales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de todo esto que estoy leyendo para que nos quede más claro todo. El sistema de valores es definido según las necesidades y deseos del usuario y de las decisiones del diseñador. Resumiendo, la predominancia de una forma o espacio que es jerárquicamente importante se logra invirtiéndolo, convirtiéndolo en una excepción de la norma, en una anomalía dentro de un modelo que no va a ocurrir. Así sería regular. Los indicativos de importancia tenidos en cuenta pueden ser... ¿Cómo le quiero admitir? Ay, aquí pulido. Pulido. Entonces, tenidos en cuenta pueden ser la calidad, la riqueza, el detalle, la ornamentación y los materiales excepcionales. Como tipo de jerarquía podemos señalar por una dimensión excepcional. Entonces, de pronto uno tiene una composición y hay algo que es más grande. Entonces, sería por el tamaño. De pronto uno tiene una composición que es toda basada en cuadrados. Dice, por una forma única. Entonces, tiene solo cuadrados y de pronto aparece algo circular. Entonces, eso marcaría como la jerarquía también. Y por su localización estratégica. Entonces, ya depende de la posición en el espacio. Bueno, sigamos acá. Vamos a ver. Se me pierde la flechita del cursor. Aquí apareció. Pauta. Este también es importante. A veces cuando uno va a hacer algo le dice, deme la pauta. ¿Cuál es la pauta? Entonces, es como cuando el músico no dice, vamos a cantar por do mayor o por re menor. Cualquier cosa. Entonces, dice, la pauta es como el camino que le va marcando uno por dónde va a ser el diseño. Entonces, dice, la pauta organiza un modelo arbitrario de elementos a través de su regularidad. Su continuidad y su presencia permanente. La pauta puede ser una línea recta, una forma plana o una forma volumétrica. Los elementos se pueden componer siguiendo una línea, crea un límite común, una trama, crea un campo unificador y neutro, un plano, reúne los elementos bajo sí mismos o bien actuar de fondo o marco. O un volumen, congrega a los elementos dentro de sus límites y organizarlos alrededor de su perímetro. Vamos a buscar aquí. No sé por qué se me pierde la flechita de posición. Bueno, la posición no es tan importante, aunque también es bueno tenerla en cuenta. Pero hay muchísimos elementos para cuando uno hace un diseño de cómo ordenarlo. Entonces, pues la posición del espacio ya habíamos hablado un poquito de eso. Bueno, la proporción también es importante porque uno a veces dice, voy a hacer una cosa y al lado la otra y entonces una cosa se ve desproporcionada con la otra. Entonces, uno tiene que tener como la sensibilidad de proporcionar las cosas. Para eso existen un poco de sistemas de proporcionalidad que en estos días también podemos estudiarlo. La repetición también es importante porque hay veces uno tiene unos planos eriados y empieza a repetirlos en el espacio. Entonces, genera una repetición de elementos. Y dice, reproducción exacta de los elementos agrupándose los elementos de acuerdo a la proximidad de unos a otros y a sus características visuales que comparten. La forma repetitiva más usual y sencilla es la lineal, en la que los elementos no tienen que ser totalmente iguales para agruparse. Que simplemente deben tener un distintivo común, pero concediendo individualidad dentro de una misma familia. La repetición puede darse por tamaño, contorno o perfil y por detalles característicos. Ritmo, eso también es importante. Es parecido un poco a la repetición, sino que el ritmo puede uno comenzar con un elemento y lo va cambiando de tamaño y vuelve y baja. Igual que la música va llevando a unas distancias o sí, una proporción de eso. Entonces, aquí vamos a leer qué es lo que dice. Es una asociación o repetición de elementos, líneas, contornos, formas o colores, los cuales pueden ser constantes o alternos. O afectados por el color, la textura, la forma y la posición, logrando una composición grata, armoniosa y acompasada en la asociación de elementos. Su presencia hace valorizar la composición ya que le da dinamismo dentro de los tipos de ritmo. Podemos encontrar ritmos monótonos, podemos encontrar ritmos monótonos, carácterizados. Aquí llegó, aquí llegó el joven Balanta. Entonces, logrando una composición grata, armonios en la asociación de elementos. Su presencia hace valorizar la composición ya que le da dinamismo dentro de los tipos de ritmo. Podemos encontrar ritmos monótonos, caracterizados por su disposición de elementos iguales a intervalos constantes, llegándose a considerar tan natural o común que el observador no llega a percibirlo. Ritmo dinámico presenta elementos iguales a intervalos diferentes o elementos desiguales a intervalos iguales. Ya juega un poco más con el diseño y pueden crecer o decrecer en dimensiones. Bueno, vamos con el ritmo aquí. Miremos ahora la simetría. Eso lo vemos mucho en todo el diseño de la naturaleza y todo eso. Cuando uno ve una mariposa y le traza un eje por toda la mitad y una ala es igual a la otra. Entonces, dice una distribución adecuada y equilibrada de formas y espacios alrededor de una línea llamado eje. O de un punto o centro común. Lo general es el equilibrio, la simetría viene a ser. Una forma específica de equilibrio. Tipos de simetría, simetría bilateral, distribución equilibrada de elementos iguales alrededor de un eje. Simetría central. Y bueno, entonces básicamente la parte de simetría sería esa. Transformación. Pues no voy a leer, les voy a contar por encima. Transformación es que de pronto, digamos, hablemos de los cubos. Entonces yo tengo una serie de cubos y de pronto a un cubo le voy haciendo transformación, le puedo quitar una diagonal. Casi lo que hicimos en el último ejercicio del cubo, donde sacamos esas diagonales y siempre era un diseño bien interesante. Eso fue una transformación del cubo. Entonces aquí tengo algunos enlaces. Entonces, de pronto podríamos ver una presentación en Prezi que nos muestra algunos ejemplos, aunque tiene mucha carreta, tiene muchas cosas escritas. Entonces, miremos el libro que yo les decía que está en el colegio, es este que dice Francis Chin. Me dicen ahorita si se comparte lo que estamos viendo porque, porque qué, entonces, la vez pasaba un compañero, usted decía que era que copiara el enlace y lo pusiera en el navegador. Pero no importa, vamos a meternos allá al que démosle aquí dejar de compartir. Y entonces, uy, tenemos hartas personas aquí, aquí mirándonos. Entonces, aquí voy a meterme aquí a internet. Aquí, en esta, aquí entonces vamos a buscar elementos ordenadores del diseño. Sí. Entonces, vamos a, ahora sí le voy a dar compartir pantalla otra vez. Entonces, vamos a ver aquí, compartir pantalla en este. Vamos aquí, compartir pantalla. Entonces, aquí elementos ordenadores del diseño. Compartir. A mí las presentaciones en Prezi me gustan porque son más agradables, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una. Vamos a verla, sino que tiene bastante, son más dinámicas esas presentaciones. Sí. Sí. Entonces, aquí encontré, esta presentación es la presentación básica que, que encuentran en el libro de China. Sí, ¿sí? Entonces, ya están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, profesor. Entonces, ¿ustedes han hecho, han trabajado Prezi? ¿Alguno ha hecho presentaciones en Prezi? No, señor. ¿No? No, yo no lo he hecho, pero sí lo he visto. Sí, entonces resulta, la cuestión es que es agradable porque es como más dinámico. Casi uno siempre hace todo en PowerPoint. Entonces, resulta que en Prezi, el problema es que uno tiene que estar siempre conectado a Internet, ¿sí? Entonces, vamos a empezar aquí con la presentación de esto. Entonces, aquí dice simetría y asimetría, ¿sí? Entonces, aquí dice simetría. Entonces, aquí si trazamos una línea de color rojo por la mitad de la mariposa, las dos mitades son simétricas. Es decir, a la vez las dos mitades tienen las mismas medidas. Aquí lo podemos ver, la simetría. Aquí dice asimetría. Dice cuando uno, aquí arriba hay un ejemplo. Cuando uno llega y manda la línea por la mitad, lo divide. De una parte no es igual a la otra. En la arquitectura, digamos, tradicional y clásica se utiliza mucho la simetría. Hoy en día la arquitectura, como tiende más como al manejo de la forma y a las cosas extrañas, es más asimétrica. Miremos aquí, aquí la siguiente. Entonces, simetría y asimetría. Bueno, vamos a ver si aquí, aquí. Uy, esto que, ah, me parece que me adelanté uno. Este, ¿cómo se llama? Ah, bueno, aquí sigue hablando de la simetría. Vamos a ver el eje. Entonces, el eje es el elemento más elemental para organizar. Bueno, ya me salió que me quedan 10 minutos. Nos va a tocar correr un poquito. Entonces, aquí tenemos el eje. Entonces, aquí tenemos algunas líneas que nos marcan el eje. Vamos a buscar otra aquí. La jerarquía. Sí, entonces aquí ya habíamos hablado de la jerarquía. Pero entonces aquí, ah, ya sé. Aquí la jerarquía. Entonces, aquí se ve, ¿sí? Lo que les comentaba. Una cantidad de círculos y hay uno más grande. Entonces, nos marca eso. Estos también rectángulos y de pronto uno lo inclino. Y me da otra cosa diferente. Este que es la pirámide de Louvre allá en Francia. Entonces, resulta que todos los edificios son clásicos. Alrededor hay un patio y en la mitad está la pirámide que diseñó el chino Pei. El arquitecto Pei. Entonces, le da una jerarquía porque rompe con todo lo demás y marca un elemento importante. Ustedes vieron la película del código da Vinci. Ahí comienza, la película comienza bajo esta pirámide. O bajo esta pirámide. El perrito se puso bravo. Bueno, sigamos acá. La pauta. ¿Sí? Entonces, aquí está. Dice, apuntada hacia una línea, un plano, un volumen de referencia que pueden vincularse con los restantes elementos de una composición. La pauta organiza un modelo arbitrario de elementos a través de su regularidad, su continuidad y su efectividad de una pauta lineal como dispositivo ordenador. Presencia permanente. Por, obliga a que tenga una continuidad visual suficiente para cortar o, por ejemplo, las líneas de un desviarse de todos los elementos de la composición. Entonces, aquí se ve la pauta, digamos, toda la organización de las cosas en el espacio, pero están así de una forma agrupada. Y van marcando como una manera de organizarse. Aquí, el ritmo. Entonces, aquí, aquí lo podemos ver. Entonces, aquí hablábamos. Entonces, ahí. Esto también tiene mucho de repetición que hablábamos. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece un elemento y aquí se van repitiendo las ventanitas. Lo mismo que puede ser de manera hasta radial porque todo está girando como en esta espiral hacia la parte central. Bueno, vamos a ver aquí otro ejemplo. Repetición. Entonces, lo que habíamos hablado hace un rato. Entonces, aquí hay elementos en la cuadrícula donde se van repitiendo y eso. Entonces, miremos acá este otro. Transformación, que era el que les decía que uno tiene un objeto completo y le puede ir quitando o cambiando todo un cuadrado, alargarlo de una parte y volverlo como un rectángulo. Entonces, puede transformar o quitarle, mandarle una diagonal y quitarle algunos elementos y le cambiaría. Entonces, ahí como que se acabó ya todo. Principios ordenadores de la, de qué, del diseño, ¿sí? Entonces, todavía nos quedan unos minuticos. Vamos a mirar entonces otro ejemplo. El del libro de Chin. ¿Sí? Que es el que está allá en la biblioteca del colegio. Principios ordenadores. Aquí está. Este sí, las imágenes y todo fueron sacadas de ese libro. Este sí está, es una presentación en PowerPoint. La otra era, la otra era en Prezi. Entonces, existe este sitio que se llama SlideShade, que es para compartir presentaciones en PowerPoint que uno haga. Vamos a ampliar esto. Y estas fotografías son sacadas de ese libro, ¿sí? Que eso es, hoy en día lo toman como la Biblia del, del diseño, del diseño arquitectónico. Entonces, principios ordenadores en la arquitectura. Vamos a verlo. Entonces, aquí está la lista, ¿sí? Estos son los, los más importantes que uno maneja, ¿sí? Está el eje, la simetría, la jerarquía, pauta, transformación. ¿Sí? De eso ya lo vimos ahorita. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Entonces, está el eje, ¿sí? Yo de todas maneras, como yo les comparto todo esto, ahí están los enlaces para los que quieran después volver a mirar todo. ¿Sí? Dice el eje, esto, este dice elementos que, es que como aquí la visto me queda tapando, no alcanzo a ver qué es lo que dice ahí. Elementos terminales de un eje. Ah, pero esto todavía son ejemplos del eje. Sigamos. Aquí también están trazados los ejes. Aquí se ven el eje por toda la mitad de esto. Una planta de una catedral. Bueno, en un palacio japonés. ¿Sí? Aquí dice el foro de Trajano. Sigamos. En la arquitectura clásica. Bueno, aquí, siguiente diapositiva. Simetría. Entonces, ya habíamos hablado de la simetría con la mariposa y con el ejemplo de la simetría de la, de la qué, de la, estos son los ejemplos clásicos del libro de Francis Chin. La simetría. Esto también todavía es simetría. Aquí también todavía se maneja la simetría, el eje que nos muestra la simetría. Jerarquía. Entonces, aquí está el diseño. Por ejemplo, esta es una imagen de Florencia en Italia. Entonces, aquí se ve la cúpula de la catedral que marca como la jerarquía entre todos los elementos que hay alrededor. Aquí en estos ejemplos también, en estos dibujos, pues están hablando de la jerarquía porque están todos los cuadritos de igual tamaño y aparece uno más grande. Entonces, tipo de jerarquía. Entonces, aquí dice por el tamaño, por el contorno y por la situación. Entonces, aquí están todos ordenados y de pronto quitan y dejan solamente este y ese. Todos son de igual tamaño, pero de pronto por la posición en el espacio, hace que se vea, que marque un elemento jerarquía. Estos son ejemplos de jerarquía ya de proyectos construidos. La pauta. ¿Sí? Aquí le ponen hasta un ejemplo de las notas musicales y todo eso. Y se apunta hacia una línea. Sigamos acá porque el tiempo está como tenés. Entonces, aquí, ah, bueno, hablamos que la pauta la puede dar una línea, un plano, un volumen. ¿Sí? Aquí, pues estos son ejemplos de la pauta. El ritmo, que ya habíamos hablado ahorita, la repetición. Aquí, como pueden ver, se repite estructuralmente todo esto. Tenemos aquí repetición, entonces, y un ritmo también en la, este, en la ópera de Sidney. ¿Sí? Entonces, esta arcada hay unos más grandes, otros más pequeños. La parte superior, más pequeños. ¿Sí? Y la transformación. Entonces, aquí aparece inicialmente un objeto aquí arriba, donde le van haciendo más pequeños elementos hasta que quedó como la melena de un león. Entonces, ahí está el ejemplo de los elementos de los principios ordenadores. Y del libro de Chin, que es el que más se maneja en esta parte. Entonces, básicamente, pues quería mostrarles, mostrarles precisamente esto. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería mostrarles para el día de hoy. No les voy a colocar un trabajo, porque todavía queda pendiente el trabajo de, que tenemos de la semana pasada, las organizaciones espaciales. Sino que ya nos quedan dos minutos de tiempo, entonces, pues vamos a dejar ahí y nos volvemos a reunir la otra semana. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, profe. Sí, profe. Entonces, me alegra verlos y estamos en la jugada. Y yo les envío el link para que puedan repasarla, a los que llegaron más tarde y todo eso. Puedan repasar, ¿sí? Kevin Cuburuko, creo que quería comentar algo. ¿Que levantó la mano? No, profe, no. Yo no sé en qué leí que se levantó eso. Ah, es que me está saludando. Muchas gracias, Kevin. Bueno, entonces, hay que ponerle alegría a las cosas, ¿sí? Hay que, profe, eso. Bueno, entonces, me alegra verlos y un abrazo para todos. Bueno. Chao, profe, igual. Chao, profe. Bueno. Chao, profe. Gracias. Chao, que estés bien. Gracias.